Minerva Mirabal, hija de Mercedes Reyes Camilo Doña Chea y Enrique Mirabal, comerciante y hacendado. Desde muy niña se destacó por su inteligencia. A los cinco años ya sabía leer y escribir correctamente y a los siete recitaba versos de los clásicos franceses como Vitor Hugo. Se graduó en el año 1946 en letras y filosofía. Le gustaba escribir y leer poesía, especialmente la de Pablo Neruda. En el año 1954, encontrándose de vacaciones en Jarabacoa, Minerva conoció allí a Manuel Aurelio Tavares Justo, también estudiante de Derecho, con quien estableció relaciones que la llevarían al matrimonio. Procreó dos hijos junto a él. Minerva tuvo una destacada participación junto a su esposo en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario del 14 de junio. Según testimonio de quienes la conocieron, Minerva fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia antitrujillista, así como por su amor por la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante. Todo esto trajo como consecuencia que fuera apresada en varias oportunidades por el servicio de inteligencia militar. A la hora de su muerte tenía 34 años de edad. Su horrendo asesinato, junto a sus hermanas, Patria de 36 y María Teresa de 25, aumentó los niveles de descontentos de la población y contribuyó a agravar más la crisis de la dictadura.